Muy buenos días a todos y a todos. Vamos a empezar el Pleno Extraordinario y Urgente de hoy, 18 de marzo de 2022, con el único punto de orden del día, solicitud, fondo, disposición adicional, 94 de la Ley 22.2021, 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Y como es extraordinario y urgente, lo primero se trata de votar la urgencia. La urgencia está suficientemente justificada porque esto termina el plazo el martes siguiente y hay que cargar todo lo que es el plan de ajuste y con los servicios técnicos municipales que tenemos, que son los que son. No podemos alargarlo al lunes porque no daría lugar. Así que vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? La urgencia se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, abstención de Nerva y en contra del Partido Popular. Así que vamos a dar comienzo. Al Pleno tiene la palabra el señor secretario. Propuesta de Alcaldía siguiente. Visto lo establecido en la disposición adicional 94 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, vista la resolución de 7 de enero del 22 de la Secretaría General de Administración Autonómica y Local, visto que el Ayuntamiento de Nerva se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de lo previsto en la aumentada disposición adicional 94 en el denominado Procedimiento Extraordinario de Financiación para la Cancelación de Obligaciones Pendientes de Pago de Entidades Locales, visto que este Ayuntamiento se ha procedido a actualizar los datos contenidos en el Plan de Ajuste Vigente, aprobado por el Ministerio de Hacienda, mediante la inclusión de una nueva operación financiera suficiente para afrontar el importe de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el Plan Extraordinario de Pago a Proveedores y que suman un total de 1.338.010,27 euros. Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas para la legislación vigente, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la concertación de operación de crédito a largo plazo con la entidad bancaria que se determine las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública por importe de 1.338.010,27 euros. Aceptar las condiciones financieras establecidas por el Instituto de Crédito Oficial para la concertación del préstamo en cuestión, tanto en lo referente a interés, periodo de carencia, amortizaciones, intereses de demora y recobro de cuotas impagadas. Aprobar las modificaciones que se realizan en el Plan de Ajuste Vigente del Ayuntamiento de Nerva, incluyendo la nueva operación financiera y recogiendo a este efecto las magnitudes financieras del mismo en las condiciones del nuevo préstamo. Aprobar los ajustes propuestos en la modificación del Plan de Ajuste Vigente y comprometerse a adoptar las medidas que requiere el Ministerio en cumplimiento de lo establecido en dicho Plan de Ajuste y las que se requieran por este Ministerio en su función de seguimiento de dicho plan. Las modificaciones propuestas al Plan de Ajuste y al documento explicativo del mismo se incorporan como anexos 1 y 2 a este acuerdo y se aprueban por el Pleno en su integridad. Y facultar al alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado. En el documento PDF que acompaña el anexo 2 del acuerdo de Pleno se propone lo siguiente. En general, las previsiones y proyecciones del Plan se realizan por continuar con el Plan de Ajuste elaborado y aprobado por la solicitud cursada en fecha 10 de septiembre del 2021 al amparo de lo establecido en el artículo 39.1b denominado Fondo de Ordenación Prudencia conforme a la previsión provisional realizada en dicho Plan de Ajuste que proyectaba con los datos provisionales del año 2020. En cualquier caso, la liquidación definitiva del ejercicio 2020 no ha variado sustancialmente respecto de la utilizada y se prevén pocos cambios en la liquidación definitiva. En lo que se refiere a los ingresos corrientes del 2020, la recaudación líquida mejora de manera sustancial alcanzando la cifra de 4.218.063 en miles de euros que supone una tasa anual de crecimiento medio del 0,08%. No obstante, mantendremos en la proyección de ingresos criterios restrictivos ateniéndonos a la que se realiza a la efectuada en el Plan de Ajuste anterior. Es decir, proyectamos ingresos a partir de una tasa estimada de crecimiento del 4%. Utilizaremos esta tasa de crecimiento anual del 4% para la proyección de los derechos reconocidos netos hasta la finalización del Plan alcanzando en el año 2034 la cifra de 7.605.000 en miles de euros. Además de la tasa de variación o crecimiento, mejoramos los ingresos en el importe de las medidas de ajuste que por el lado de los ingresos fueron adoptadas en su momento. Las medidas entraron en vigor en el 21, sirvieron para la realización del Plan de Ajuste aprobado por el Ministerio para la concesión de los fondos de ordenación prudencia. A partir del año 21 continúa también vigente la medida prevista en el apartado 3, consistente en potenciar la inspección tributaria, fundamentalmente mediante nuevas altas en catastro y revisión de valores antiguos que se incorporó en el anterior Plan de Ajuste, que se cuantificó en 70 y que se mejoró en aquel Plan en 30, que ascendía total a 100. Ambas medidas se incorporan en el año 21. A partir de este ejercicio, los ingresos solo se verán afectados por la tasa de variación. En lo que se refiere a los ingresos de capital, mantenemos las previsiones efectuadas en el Plan de Ajuste anterior. En primer lugar, se considera que el capítulo 6 se mantiene con una dotación de 50.000 euros procedentes de la generación de patrimonio municipal y se proyecta esta cantidad de manera constante al resto del ejercicio, siendo este uno de los objetivos que se marca este Plan de Ajuste. No obstante, en el año 20 la liquidación arrojó un resultado de 15.000 euros que, lógicamente, se transcriben en el plan, por ser ya esa previsión definitiva. Respecto al capítulo 7 de inversiones, no estimamos probable el mantenimiento de capítulos de inversiones de otras Administraciones, tales como la Diputación Provincial, mediante el programa de planes provinciales de cooperación y de organismos estatales y autonómicos en los denominados planes de fomento de empleo agrario. Por su parte, en los ingresos financieros, en el año 20 no hay ingresos financieros significativos. En el 21, aun cuando se ha resuelto favorablemente sobre la concesión del préstamo, fondo, ordenación, prudencia, lo cierto es que no hemos formalizado la operación de préstamo prevista, por lo cual el importe de dicha operación lo contemplamos de nuevo en el ejercicio 22, junto con el importe del nuevo crédito solicitado, por lo que los ingresos financieros del ejercicio ascenderían a 2.654,31 en miles de euros. Respecto al resto de ejercicios, no estando prevista la concertación de créditos nuevos, se mantienen los ingresos financieros en la escasa magnitud de los ejercicios en los que no se ha cedido a fondos de ordenación. Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2020 de la liquidación provisional ascienden a 4.222.810 euros. En el ejercicio 21 ascienden a 4.109.190 euros. Por lo que respecta a la proyección de obligaciones reconocidas netas que se realiza en el plan y sin prejuicio del detalle que se realizará en la descripción y explicación de las medidas de ajuste, consiste básicamente en la adopción de dos medidas. La primera medida es la proyección de obligaciones reconocidas netas del 21 y siguiente, por cuanto por su propia naturaleza. Se trata de la no reposición de personal ya entrado en vigor. La segunda medida, identificada como medida 16, reducción del 7% del gasto corriente, se empezó a aplicar a partir del ejercicio 21, fecha en la que se une al resto de medidas de gasto y se mantiene idéntica al plan de ajuste anterior, no incorporándose nuevas medidas del lado de los gastos. En cuanto a los gastos de capital, hay que señalar que en el plan se contempla una partida muy importante de gastos de capital como consecuencia de las transferencias de capital que el Ayuntamiento debe realizar a la empresa pública Garza Minera para la amortización de los préstamos a largo plazo de dicha entidad. Los préstamos vigentes de Garza Minera están siendo en la práctica asumidos por el Ayuntamiento, como conocéis, y alcarecer la empresa de actividad que genere ingresos que le permitan afrontar las amortizaciones. En el ejercicio 21, el importe de las transferencias de capital que se realizan desde el Ayuntamiento asciende a 169.610 euros y se mantienen constantes. Por tanto, el capítulo de gastos de capital estará integrado a lo que se refiere a su capítulo 7, transferencias de capital, por la cantidad de las amortizaciones, más los intereses de la deuda de Gamisa y, en cuanto al capítulo 6, inversiones reales, resulta difícil y aventurado prever la asistencia de programas específicos para la inversión y se carece de recursos para la inversión con fondos propios que costen en programas o proyectos plurianuales de inversión. Finalmente, lo que se refiere a gastos financieros se han incluido en los mismos los relativos a las operaciones vigentes del Ayuntamiento, excluyendo a Gamisa, por cuanto a sus créditos no lo son en sentido estricto del Ayuntamiento y se contempla el gasto en transferencias de capital tal como se ha detallado anteriormente. Se contemplan en las anualidades las operaciones vigentes hasta su amortización. Asimismo, se incluyen las anualidades de la futura operación de préstamos y se formalizara del Fondo de Ordenación Prudencia que se prevé formalizar durante el año 2022, por lo que se modifican las anualidades de amortización y se llevan al año 2024 y las de la nueva operación que empezarán a computarse a partir del año 2027, por cuanto hay cuatro decadencias. En concreto, en el año 27 se incluyen, por tanto, ya todas las anualidades de amortización de los créditos formalizados y los previstos, alcanzando en ese ejercicio la máxima cantidad de gasto prevista en el plan, que asciende a 1.366,07 miles de euros. Las amortizaciones de los préstamos a largo plazo y los que existen a corto que aún no se han amortizado finalizan en el año 2033, manteniéndose las previsiones que al efecto se hicieron en el plan de ajuste aprobado para los fondos de ordenación prudencia en septiembre del año anterior. Estos préstamos, como se explicó, se han anualizado para su completa amortización durante los años de vigencia del primer plan, es decir, hasta 2030, mediante amortización lineal en el periodo descrito. Las magnitudes financieras y presupuestarias en lo que se refiere al remanente de tesorería para gastos generales partimos de un remanente positivo por importe de 800.150 euros la liquidación provisional del ejercicio 2021. Durante la proyección, a pesar de que disminuya a partir del año 22, mantenemos su carácter positivo, alcanzando en el año 34 281.830 euros. En cuanto a obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados, asumiendo la viabilidad de este plan y la concesión del crédito extraordinario, se prevé para el ejercicio 22 una disminución de esas obligaciones equivalentes al 100% del crédito que supone la eliminación de esta magnitud. Los derechos pendientes de cobro de ejercicio cerrado se proyectan hacia el 2034 de la siguiente forma. Se reducen en una cantidad lineal equivalente al 5% de los pendientes de cobro del ejercicio 2020. Y, por último, la cuantía de las obligaciones pendientes de aplicación se les dará aplicación en el corriente ejercicio y no se prevé su generación. En cuanto al endeudamiento, se mantienen las previsiones realizadas en el plan de ajuste de ordenación prudencia, incluyendo la nueva operación de préstamo, como se ha explicado, y la que se prevé formalizar en este ejercicio correspondiendo al Fondo de ordenación prudencia, por lo que el importe de la deuda viva municipal en el ejercicio 2022 alcanzaría los 9.992.010 euros, disminuyendo por las amortizaciones previstas a partir del ejercicio hasta la finalización del plan. No se proponen nuevas medidas de ajuste respecto del plan ya aprobado y actualmente se prestan servicios por parte de este ayuntamiento cuyos costes no se financian en su totalidad con los ingresos que generan, ya sean procedentes de tasas o precios públicos o de financiación externa, pero no se prevén ajustes tampoco en este ámbito. Muy bien, muchas gracias. Creo que está muy bien explicado cuál es la pretensión y qué es lo que se quiere alcanzar. Por lo tanto, le voy a dar la palabra al concejal delegado del área de Hacienda por si quiere intervenir y decidir y explicar algo más. Buenos días. Bueno, he explicado un poquito que el tema de la urgencia hasta el lunes no estaban los datos definitivos a incorporar el plan de ajuste, o sea, hasta el día 11 de marzo no se disponía de los datos para hacer el plan de ajuste y, bueno, tampoco era un plan obligatorio a presentar porque el ministerio no lo exigía, pero, bueno, sí se ha tenido bien a presentar el plan de ajuste porque el anterior se brindaba a incorporar estos datos sin hacer modificaciones. informar de que, bueno, como en el anterior plan de ajuste las medidas no requieren subida de impuestos a los ciudadanos ni reducción de personal y, bueno, el calendario un poco es el siguiente. Hasta el 22 de marzo el ministerio mandará las modificaciones que habrá que hacer a... No, al 22 de abril, no, al 21 de abril. Las modificaciones que hay que hacer sobre el plan de ajuste y antes del 5 de marzo tendremos otra vez que aprobar el plan definitivo. ¿Vale? Poco más que decir porque el plan es el mismo que el anterior. No hay nada nuevo se incorporar la deuda de pago a proveedores que corresponde a un millón 338 mil euros que se suma al anterior y se incorpora al plan, pero que a día de hoy tampoco tenemos conocimiento si el anterior plan que se presentó para pago de sentencia que incluye también cifras de las que están incluidas en el tema de proveedores o si van a ser viables los dos, si van a suprimir un plan y se va a continuar con el último, pero bueno, el peor escenario posible de todos es este y es factible. Entonces, por eso se ha tenido bien hacer pleno, aun no siendo obligatorio para ponerlo en conocimiento. Poco más. Buenos días. A ver, me parecen bien las explicaciones que el concejal de Hacienda ha dado, pero creo que hubiera sido más interesante que hubiéramos tenido una comisión informativa previa en la cual pudiéramos haber trabajado de alguna forma, tú como informador, nosotros como aporta alternativas, que muchas veces ya lo he comentado anteriormente, pero la cuestión es que yo vuelvo a repetir un poco porque este ya es el tercer préstamo que se establece, o se solicita en esta legislatura. Sí, ya veo tres solicitudes. Bueno, de todas formas, cualquier cosa que es la que yo me equivoque, tú lo aclaras a continuación porque volvemos a lo mismo. Si hubiéramos tenido una comisión informativa, quizás a lo mejor algunas cosas hubieran estado aclaradas y no las hubiera comentado sobre la marcha. La cuestión es que para nosotros es la tercera vez que se establece una solicitud de préstamo y volvemos a repetir que para nosotros no es esta la solución a una deuda que existe en el ayuntamiento. Una deuda no se quita con otra deuda y ahora mismo pues lo que se hace es cubrirse las espaldas y automáticamente trasladar en el tiempo lo que ya existe hoy por hoy que es esta deuda. nosotros nos preguntamos si no se puede hacer otra cosa si no se sabe hacer otra cosa si a estas alturas habría que darle otra vuelta al asunto y buscar otro tipo de alternativa porque realmente si este ayuntamiento no genera ingresos para pagar deudas corrientes a los proveedores ¿cómo va a llegar al momento? que se refleja en el plan de ajuste de que se van a pagar amortizaciones por importes de un millón amortizaciones anuales por importes de un millón un millón cien un millón doscientos un millón cuatrocientos mil euros. Entonces yo lo que veo aquí lo que vemos aquí es que se acumulan préstamos y la verdad que esto a largo plazo y a corto plazo lo que lleva es a oficiar la vida del ayuntamiento. Entonces realmente esto no genera garantías de supervivencia y de poder resolver el problema de la deuda que tiene el ayuntamiento. Por otro lado pues casi volvemos a repetir otra vez de nuevo la misma postura en cuanto al tema de la medida número cinco que aparece en el plan de ajuste. Esta medida todos sabemos todos los que estamos presentes sabemos en qué consiste pero yo voy a decir voy a resumirla en dos palabras de forma muy breve porque hay personas que quizás nos estén escuchando y no sepan a lo que es porque realmente ni tan siquiera en el plan de ajuste viene bien definido. La medida número cinco consiste en los ingresos que el vertedero realiza al ayuntamiento. Hay dos tipos de canon a partir del convenio que se hizo en el 2017 un canon ordinario y un canon que está en base a la facturación de la empresa un canon por 150.000 euros que es la media que va rondando. Entonces yo me vuelvo a preguntar nos volvemos a preguntar desde nuestro equipo de gobierno perdón desde nuestro grupo municipal ¿hasta cuándo van a contemplar ustedes la actividad del vertedero? Porque es que este plan de ajuste está contemplado hasta el 2034 por lo tanto sacamos dos conclusiones una que no saben gestionar el dinero que les entra del vertedero y dos que apuestan por la continuidad de la actividad del vertedero entonces vuelvo a preguntar ¿qué postura es la que tienen ustedes realmente frente al cierre del vertedero? ¿a favor o en contra? Porque si se está contemplando esto hasta el 2034 es porque la actividad de la empresa va a seguir funcionando hasta el 2034 porque si no ustedes hubieran realizado una modificación o una anulación de esa medida y hubieran buscado otro tipo de alternativas es que no hay otras y ya por último decir que no nos resulta extraño ver como hay otra medida que se contempla que es la enajenación de patrimonio municipal en el capítulo 6 de ingreso que todos los años se contempla ventas de terrenos inmuebles en fin de algo que sea propiedad del ayuntamiento por valor de 50.000 euros es que estamos hablando de que todos los años tienen ustedes ya garantizado que va a haber personas tanto físicas como jurídicas que vayan a adquirir por valor de 50.000 euros creo que hombre si ustedes lo confirman pues tienen ustedes para echar una quiniela perfecto porque es que lo tienen todas las apuestas hechas y realizadas y bien conseguidas pero me parece a mí que es un poco atrevio apostar por ventas de 50.000 euros qué cantidad de terreno tiene que tener el ayuntamiento para realizar eso qué cantidad de inmuebles tiene que tener el ayuntamiento para realizar eso porque yo no lo veo eso ni tan factible ni tan posible entonces la verdad es que esta solicitud nueva de préstamo pues nos deja un poco con un sabor agridulce porque vemos que la gestión del equipo de gobierno pues no no es eficaz y no aporta garantías de ningún tipo así que nosotros no le vamos a dar nuestra aprobación muy bien muchas gracias le agradezco muchísimo el tono siempre creo que lo hemos hablado le agradezco el tono porque se pueden decir todo lo que uno tenga que decir pero con buen tono tiene la palabra el portavoz del Partido Popular bueno primero quiero disculpar a dos de los concejales de nuestro grupo evidentemente porque por motivos de horario laboral pues no pueden estar aquí hoy ya he dicho en varias ocasiones que los plenos deben de ser por la tarde como han sido siempre porque hay que dar facilidades evidentemente a los concejales de los otros grupos políticos que no son funcionarios ni son liberados del ayuntamiento para que puedan estar aquí porque en eso consiste la democracia y el buen funcionamiento de un ayuntamiento y también evidentemente hay que dar facilidades a los todos los vecinos y vecinas de este pueblo que quieran estar en los plenos para que evidentemente también puedan estar aquí esto no consiste solo en que vengan los concejales del PSOE y ya está y cierran la puerta y ya estamos todos no debe consentir no debe consistir en eso y desgraciadamente es así y con que estén los concejales del PSOE pues parece ser que ya hay bastante y esto dice muy poco evidentemente de la labor y de la gestión que realiza este ayuntamiento en lo que se refiere al pleno al nuevo préstamo que va a pedir este equipo de gobierno porque esto ya se ha convertido ya en una huida hacia adelante otra patada al balón a ver dónde llegamos si es que vamos a llegar a algún sitio que lo dudo mucho préstamo sobre préstamo y otro préstamo vendrá después para que lo paguen algún día si es que lo pueden pagar los vecinos y vecinas de Nerva en esto se ha convertido esto este equipo de gobierno ha tenido y lo voy a decir en tono irónico porque es que ya no sabemos de qué forma poder decir esto la verdad porque es que es muy triste ha tenido la habilidad porque hay que ser hay que ser torpe y hacer una gestión pésima para conseguir esto ha tenido la habilidad de convertir al ayuntamiento de Nerva en el que peor paga a los proveedores no sólo de la cuenca minera no no sólo de la provincia de Huelva no de toda Andalucía y eso lo ha concedido este equipo de gobierno tres años y medio de periodo medio de pago para pagar a los proveedores si vemos los números de otros ayuntamientos la diferencia es abismal ayuntamientos de aquí de la provincia mismo sin ir más lejos La Palma Palo vemos que tardan veinte días o veintipocos días en pagar los proveedores el ayuntamiento de Nerva más el ayuntamiento de Nerva más de tres años alrededor de tres años y medio evidentemente esto es una desgracia para todos los vecinos y vecinas de Nerva pero una desgracia y bastante grande Hoy otro préstamo más otro préstamo para pagarle a los proveedores porque evidentemente este equipo de gobierno no paga eso está claro no paga ni paga seguridad social ni paga proveedores aquí no se paga nada aquí lo único que está seguro son los suerdos de los liberados del equipo de gobierno eso es tan seguro hay ni problema ningún eso se paga puntualmente el resto el resto está todo en el aire y va a llegar el día que va a estar más en el aire todavía evidentemente porque esto va a llegar el momento de que va a ser insostenible si no lo es ya nos presentan una cuenta en la cual evidentemente el mismo plan de ajuste que el anterior préstamo el mismo plan de ajuste en el cual aparecen como fuente de ingresos el canon del vertedero ese famoso canon que unos días nos dicen que no está pagando la empresa nos dicen que no está pagando nos dicen que no está pagando pero aparece aparece los ingresos a mí no me hace ninguna gracia señor concejal a mí no me hace ninguna gracia si a usted le hace gracia pues lo siento mucho por los vecinos de este pueblo pero a mí no me hace ninguna gracia parece ser que usted le hace gracia señor Lozano señor Lozano es que usted usted ha hablado de forma usted ha hablado de forma y lo que es muy triste que todavía el concejal de economía el que le tiene que rendir cuenta a los vecinos y vecinas de Herba todavía se ría es que es muy triste señor alcalde esas son las formas suyas usted que ha venido hoy hablando de formas esas son las formas del equipo de gobierno esas son como iba diciendo pues ese vertedero que no paga según dice el alcalde pues con esos ingresos pedimos un nuevo préstamo con los ingresos del vertedero que no paga aquí no se denuncia nadie evidentemente porque ya se lo he dicho en más de una ocasión si el vertedero no paga pues habrá que denunciar si es que no paga porque a lo mejor es que sí paga porque aquí aparece en el plan de ajuste y a esos ingresos se agarra el equipo de gobierno socialista del ayuntamiento de Herba para pedir un nuevo préstamo a los ingresos del vertedero evidentemente y ahora todavía tenemos la desfachatez de decir que estamos en contra no hombre no ya está bien de tomarle el pelo a la gente ya está bien porque es que así no podemos estar toda la vida o ahora porque se acercan elecciones y la Junta de Andalucía no es del PSOE ahora vamos a decir que estamos en contra del vertedero cuando llevan defendiéndolo más de 25 años en fin esto esta es la forma de actuar de un equipo de gobierno que evidentemente ha entrado en una deriva totalmente insostenible una deriva que le va a seguir costando el dinero a los vecinos y vecinas de Nerva una deriva que nos ha convertido en uno de los pueblos que paga más impuestos más impuestos de toda Andalucía y en ello estamos en ello estamos y dentro de poco pues habrá que pedir otro nuevo préstamo evidentemente porque si esta fuera la solución bienvenido sea el problema es que esto no es la solución porque aquí se va a seguir sin pagar a la seguridad social aquí se va a seguir sin pagarla a los proveedores porque los que ahora van a cobrar dentro de varios meses van a estar igual otra vez porque van a seguir mandando la factura a este ayuntamiento y no se las van a pagar no se las van a pagar porque aquí la cuestión es mantener el sistema mantener el sistema que han tejido durante años y años en este ayuntamiento que perjudica diariamente a los vecinos de este pueblo pero hay que mantenerlo como sea y esa es la única cuestión aunque eso desgraciadamente vaya en contra de los vecinos y vecinas de Nerva el voto del Partido Popular evidentemente va a ser en contra gracias muy bien muchas gracias igualmente le agradezco el tono de su intervención va a haber alguna réplica o sí voy a explicar porque todavía no nos hemos enterado que no estamos solicitando deuda no préstamos ninguno que esto es una medida del ministerio impuesta por el ministerio donde dice Nerva se tiene que acoger a esto una de dos me presentas el plan de ajuste y tomáis las decisiones que vaya a tomar o las decisiones las toma el ministerio pagándole a los proveedores que no es un préstamo que estamos solicitando vale que es una medida impuesta por el ministerio lo puede mirar usted en la página del ministerio que estamos dentro de las relaciones de ayuntamiento que nos tenemos que acoger a esto me presentáis un plan de ajuste tomando las medidas que vaya a hacer o las medidas las toma el ministerio que son muy básicas subir impuestos y esta gente de la calle de los trabajadores de los trabajadores del ayuntamiento la calle es reducir los servicios al municipio tenemos claro que no estamos solicitando ningún préstamo que es que veo que estáis un poquillo perdidos el tema de la comisión informativa Dolores le acabo de decir que los datos los teníamos el lunes para un pleno ordinario hay que cumplir unos plazos porque el plan este plan de ajuste hasta el miércoles pues no estaba finalizado hay que cumplir unos plazos que no eran que no estaban dentro de de las posibilidades para hacer comisión informativa pero que las comisiones informativas se las doy yo ahora mismo públicamente le contesto al señor Lozano el vertedero no paga desde que el ayuntamiento puso en firme o puso un poco a conocimiento la posición de esta institución con respecto a las instalaciones no paga en torno a 700.000 euros deben a día de hoy lo dice el consejero de economía y hacienda no hace falta reírse cuando dice que dicen que no pagan no pagan si las cuentas las tiene usted las cuentas se les presentó en diciembre claro las cuentas anuales y ahí aparece lo que paga y lo que no paga lo que pasa es que hay que saber interpretar los datos el que se incorpora aquí los 550.000 euros de canon del vertedero es un derecho que tiene reconocido la institución y hay que incorporarlo pero aún así esto no quiere decir que se le vaya a dar viabilidad al vertedero 15 años estamos solicitando en esas manifestaciones estáis ustedes también una compensación justa para el ayuntamiento el ayuntamiento el municipio no tiene por qué depender de la buena voluntad de un empresario ahí está lo reconoció y lo necesario no nos olvidemos que Nerva tiene unos servicios impuestos o establecidos en función y un escenario creado en función de esas instalaciones y porque se cierren las instalaciones Nerva no tiene por qué dejar de recibir esa compensación o esos recursos que necesita para su día a día eso por ahí lo de referente a la venta de inmuebles el ayuntamiento no vende inmuebles tiene solares y sí se demanda tiene una dinámica de venta de solares porque bueno gracias a la nueva reactivación económica pues los ciudadanos están demandando zonas donde vivir porque sabemos que tenemos un amplio parque de vivienda pero están muy obsoletas y muy mal muy mal las condiciones y bueno y el que quiere irse a vivir o quiere iniciar una vida pues quiere hacerse su vivienda y si se demanda ese tipo de solares y los hay eso por ahí que tampoco nos estamos inventando nada y poco más que me sorprende también el disgusto del señor del PP por haber hecho el pleno por la mañana y que no puedan haber aparecido los compañeros porque llevamos ya tres plenos en los que no aparecéis sí los últimos dos plenos no había aparecido este plan de ajuste estaba aprobado en el otro pleno donde no apareció donde se reducía la sentencia y en el otro anterior plan de ajuste que usted dice que no se reducen las deudas donde se redujo la deuda la seguridad social y hacienda en más de un millón trescientos mil euros tampoco apareció entonces no sé a qué viene ahora el lamento cuando podía haber aparecido desde su casa y tampoco entonces déjese de victimismo déjese de aparecer aquí para hacer el espectáculo circense de siempre y da lástima porque lo que hay que hacer es trabajar y las posibilidades se dan si no aparece en los plenos porque no ha querido no es porque no haya tenido posibilidades Muchas gracias con la misma brevedad adelante Andalucía quiere decir adelante Nerva quiere decir algo el Partido Popular con brevedad la propuesta de la alcaldía el punto primero ya que el concejal de Economía se cree que todos los vecinos de Nerva somos tontos y el único que entiende de Economía es él dice aprobar la concertación de operación de crédito cuando los vecinos de Nerva van a pedir un crédito al banco sabe evidentemente a lo que va ¿no? operación de crédito a largo plazo con la entidad bancaria que se determine en las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública por importe de 1.338.000 euros esto según el concejal de Economía no es un préstamo esto es un caramelo que nos regalan del Ministerio esto no es un préstamo esto se llama tomarle el pelo a la gente es lo que se llama evidentemente no tiene otro nombre en lo que respecta al dinero del vertedero se lo dije en uno de los anteriores plenos señor alcalde si es verdad que el vertedero no paga ¿usted qué está esperando para denunciar? si es que usted va a denunciar alguna vez al vertedero ¿qué está esperando? porque ya se lo dije en una ocasión hace varios meses usted decía que iba a recurrir yo no sé dónde para marear la perdí porque aquí consiste en estar mareando la perdí constantemente vamos a alargar esto que sigan pasando los meses que sigan entrando los camiones y aquí no pasa nada en eso consiste en estar mareando la perdí si no paga evidentemente el vertedero ¿por qué no denuncia señor alcalde? ¿qué está esperando para denunciar? y en lo que se refiere a la asistencia a los plenos si el Grupo Popular no ha estado en algún pleno evidentemente es porque lo hemos creído más que justificado para no estar señor concejal lo hemos creído más que justificado como pensó en el último que fue la obra de teatro que ustedes quisieron hacer evidentemente otro capítulo más de la obra de teatro y le vuelvo a repetir hay mucha gente en este pueblo que se gana la vida trabajando que no son funcionarios ni están liberados como usted por el ayuntamiento de Nerva y evidentemente pues tienen que trabajar mucha gente que se gana la vida todos los días trabajando y no son liberados del ayuntamiento ¿y qué le vamos a hacer? si es que toda la gente no tiene la suerte que tiene usted de estar a sueldo de este ayuntamiento y presumir y poder presumir de ser el concejal de economía del ayuntamiento que más tarda en pagar los proveedores de toda Andalucía toda la gente no tiene esa suerte señor concejal usted la tiene usted presume de ser el concejal que va a estar en pagar los proveedores vamos a ver estoy diciendo ciñase al asunto si hombre pero no vaya usted siga usted atacando por ahí yo lo siento que a usted no le gusten los funcionarios ni los liberados pero no se trata del pleno de eso vamos a intentar ceñirnos si usted va o no va del préstamo que se ha pedido al orden del día yo comprendo que él se pueda sentir orgulloso de ser concejal de economía de un territorio de Nerva yo me puedo pues de trabajo pues vamos a hablar de trabajo como hablemos de trabajo vamos a hablar de trabajo vamos a hablar de trabajo vaya usted concluyendo pues desgraciadamente millón trescientos treinta y ocho mil euros que va a volver a pedir el ayuntamiento de Nerva una deuda que está ya en los diez millones de euros la deuda de este ayuntamiento y desgraciadamente vamos a seguir subiendo hasta dónde vamos a llegar no lo sé pero esta es esta es la forma de gobernar de este equipo de gobierno el equipo de gobierno socialista del ayuntamiento de Nerva gracias muy bien muchas gracias pues creo que es suficientemente debatido agradezco todo el mundo el tono me gustaría que no se interrumpieran lo digo para todo el mundo incluido para la bancada socialista porque se trata de que nos respetemos los turnos de palabra vamos a votar votos a favor abstenciones votos en contra se aprueba con los votos del grupo socialista en contra del ante Nerva y el partido popular pues vamos a terminar voy a dos cosas muy simple esto y que le quede claro a todo el pueblo de Nerva es una medida obligatoria por parte del ministerio que sí que se va a hacer cargo del pago proveedor que evidentemente va a mejorar mucho va a mejorar mucho el estado de ese pago y de la deuda porque seguramente y le voy a explicar a los ciudadanos de Nerva está claro que sí que estábamos en el ranking y no lo hemos escondido nunca de los que peores pagan pero es porque teníamos muchísimas sentencias atrasadas que sí seguían computando en el plazo del pago proveedor porque hasta que nos han resuelto esa sentencia y no hemos pedido acogernos a ese fondo de prudencia que nos lo han otorgado y que el ministerio de hacienda tienen que ser muy tontos entonces porque resulta que lo han aprobado el plan de ajuste que hemos aprobado aquí no sé si es que los funcionarios de hacienda tampoco hacen bien sus cosas porque es lo que parece por las declaraciones aquí de algunos pues lo tenemos aprobado con lo cual seguramente nos quitaremos muchísimo a posteriori después del periodo de pago a proveedores y mejoraremos muchísimo igual que hemos mejorado la deuda porque todo lo que es retención de pie se está pagando deuda y cuando se pasa de esa retención a lo que hicimos también con el fondo de seguridad social a la administración del estado estamos cambiando de un porcentaje de interés del 20% al 1% aquí lo estamos pasando a cuatro años al 0% y además nos estamos quitando la sentencia de encima yo creo que eso mejoraría y va a mejorar bastante que es lo que estamos haciendo y agradezco desde luego muchísimo el trabajo que está haciendo el equipo técnico el secretario interventor y fundamentalmente el concejal de hacienda para intentar que los equipos que posteriormente tendrán que estar en el gobierno se encuentren un panorama mejor que el que hemos recibido nosotros y en eso estamos trabajando y en eso vamos a seguir aunque no nos ayudéis buenos días y se levanta el pleno y se levanta el pleno y se levanta y se levanta el pleno y se levanta y se levanta